Cuando volveremos Cuando volveremos a mi coba No sabré cómo besarla No sabré cómo admirarla Si en su mano o en sus estrellas Y a sus mujeres tan lindas Les daré mi amor sincero Tratando como el coribeno De borrar la triste huella Cuando volveremos Cuando volveremos Cuando volveremos A coba bella señores Cuando yo vuelva a mi coba Quiero verla toda entera Bajo una sola bandera Que alta, muy alta se suba Como orientando su vuelo A su futuro glorioso Que empiece en su suelo hermoso Y llegue hasta el mismo cielo Música Música Cuando volveremos, cuando volveremos, cuando volveremos a Cuba bella señores Cuando volveremos, cuando volveremos, cuando volveremos a Cuba bella señores Música Música